Vayamos con los receptores Los receptores pues Pongo también Pongo mejor dicho a Chris Goodwin Chris Goodwin creo que es este receptor Que pues si tuvo Un buen desempeño En el 2020 Pero venía de una temporada brillante en el 2019 Con James Wister como coreback Aquí tengo sus estadísticas 86 recepciones, 1393 yardas 9 pasos de notación Se pasó de las Casi 10 anotaciones De las más de 80 recepciones De las más de 1000 yardas recibidas A 65 recepciones 840 yardas Y 7 pasos de notación No tuvo una mala temporada Pero obviamente los estándares que había dejado Pues o sea Lo que había dado Lo que había demostrado en el 2019 A lo que fue el 2020 Claramente pues se vio un bajón Y creo que el bajón fue por Rob Ronkowski Por Antonio Brown Por Ronald Jones Este por ese tipo de jugadores Que le repartieron más el balón a ellos En vez de dárselo a Chris Goodwin Aparte tuvo una baja considerable En los drops Tuvo muchos drops O sea fue un receptor muy inconsistente Pero creo que si un equipo le da la oportunidad De ser ese número 1 O de ser ese extraordinario número 2 Pues va a ser una gran estrella En la NFL O sea Creo que este Chris Goodwin No va a regresar a Tampa Bay O sea Bueno recordamos que este fue un ex de Tampa Bay Bueno es este jugador de Tampa Bay Campeón Actual de la NFL Pero creo que Chris Goodwin No No o sea No va a volver a Tampa Bay O sea hay mucho talento Hay mucho talento Joven Es Corey Miller Este Johnson El 18 En Tampa Bay Que creo que lo van a dejar libre Más que nada Porque él quiere un gran contrato Y no creo que No creo que tengan dinero suficiente Para pagarle a todos en Tampa Bay Pero bueno Vayamos con el siguiente Allen Robinson Allen Robinson Desde que llegó a Chicago Se consolidó como el receptor número 1 Y la verdad Las temporadas que ha tenido En 2020 Tuvo 100 recepciones Para 1250 yardas 6 pases de notación O sea Básicamente es un jugador elite Es uno de los mejores receptores En toda la NFL Y creo que En su momento No lo reconocí Este cuando hice mi top De los mejores receptores Para esta temporada No lo reconocí Y creo que Este jugador tiene algo O sea Es el receptor número 1 Hecho y derecho Te puede correr rutas cortas Largas, medias Te puede ganar 1 contra 1 Me encanta este receptor Y ojalá se vaya un equipo competitivo Ojalá y no se quede Con los Chicago Bears Bueno Si es que los Chicago Bears Buscan un coreback Y trae no sé Un coreback más competitivo Si traen a Dak Prescott Por ejemplo Si traen a DeSean Watson O sea Obviamente Quédate en los Bears Pero Yo O sea Yo saldría a probar El mercado un poco Y creo que tendría Bastante éxito O sea Es un receptor 1 Recordemos que este receptor Superó las 1000 yardas Las 100 Las 100 recepciones 6 pases de notación En 2020 Con Mitchell Truis Que como coreback Y con Nick Foltz Así que Es mucho el mérito Que tiene este receptor Que apenas tiene 27 años de edad Pero bueno Vayamos con el siguiente Kenny Kenny Goladay Kenny Goladay También es un gran receptor El mini Megatron Como le dicen Este Apenas jugó 5 juegos Este 2020 Por lesiones También Diversas lesiones Pero tuvo 20 recepciones Para 338 yardas 16.9 yardas Cada vez que agarraba El balón Es impresionante Esta cifra Y Dos pases Dos pases de notación Este jugador En concreto Creo que es el que más Tengo seguro Que no va a regresar Este A la Este A su equipo O sea no va a regresar A los Lions Creo que Aunque le paguen la millonada Aunque le paguen el gran contrato No O sea yo si fuera él No regresaba O sea no regresaba Está en su prime Está acabando su año Está acabando su año de contratos O sea ya Ya expiró Y quiere un contrato de O sea estos grandes De 22 millones Más o menos por año Y creo que ya O sea como él llegó tarde A la NFL Él llegó de 27 años No perdón Él llegó de 24 23 años a la NFL Pues obviamente Su tiempo Su prime Se está cortando Si me explico Así que creo que este receptor Va a probar la agencia libre Va a probar un poco Cuanto le ofrecen Y yo si le ofrecería O sea es un jugadorazo Es un jugador vertical Que te puede ganar Los unos contra unos También recordemos Que en el 2019 Terminó con 65 recepciones Para 1190 yardas Y 11 pases de notación Siendo líder En toda la NFL En pases de notación Eso es algo muy importante Que hay que recalcar De Kenny Goladi Que no tiene reflectores Porque está en el equipo De los Lions Así que Hay que recalcar eso Que Kenny Goladi Es un gran receptor Es un gran gran receptor Y creo que Es el mejor de esta lista O sea me atrevería a decir Que es el mejor de esta lista Se me hace mejor que Chris Godwin Se me hace mejor que Allen Robinson Más que nada Por esos unos contra unos Que te puede ganar Es muy vertical este jugador Y por último En la posición de receptores Tengo a Juju Smith-Schuster Juju Smith-Schuster Juju Smith-Schuster Creo que es el jugador Que menos reflectores Puede tener Finalizó la temporada Con 96 recepciones Para menos Para 990 yardas No tengo aquí el dato Exacto Perdón Pero No tuvo en la gran temporada Tuvo cerca de 9 yardas Cada vez que atrapaba el balón Es una cantidad muy baja Para un receptor Pero bueno Es un receptor Que es un extraordinario Receptor número 2 No sé si puede alcanzar El ancho Para ser el receptor Número 1 De un equipo Así que Creo que iría O sea Cadería perfecto No sé O sea ahorita no sé No tengo muy bien Este Los 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 destinos Pero creo que Cadería perfecto En un equipo Que ya tenga bien consolidado Su receptor número 2 Y el que iría de perlas O sea Cadería muy bien En ese equipo Donde ya tengan Su receptor número 2 Juju Smith-Schuster Se me hace el más flojo En la agencia libre En este En esta temporada 2021 ¿ 000? ¿ 000? ¿ 000? ¿ 000? Gracias por ver el video.